Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este espacio del fin de semana. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo a través de Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet. Y como lo hemos venido haciendo a lo largo de las últimas semanas, me da mucho gusto poder recibir al doctor Luis Antonio de Alba. Él es el vocero de la clínica Unilaser. Qué impresionante cómo pasa el tiempo. Qué rápido. Fíjate que sí, fíjate que sí. Por eso el tiempo es relativo. Sí, sí, sí. Oiga, pero para lo que no hay tiempo es para nuestros ojos. A ver, hace 15 días que estuvo sentado en ese lugar, nos comentaba de la importancia que tiene darle lugar y sentido a la salud de nuestra vista. ¿Qué es lo que ustedes hacen y qué es lo que ustedes ofrecen dentro de la clínica Unilaser? Bueno, nosotros ofrecemos tratamientos oftalmológicos integrales. Nos dedicamos obviamente a la, por así decirlo, a la cosmética, porque pues nuestro fuerte, digamos, es el hacer procedimientos para quitar los lentes, para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía. Pero no nada más hacemos eso, sino también pues realizamos cualquier procedimiento oftalmológico que se detecte en la consulta oftalmológica. De ahí la insistencia cada vez que hemos venido a este espacio de que la gente vaya y se haga una revisión oftalmológica para que detecte cualquier situación o cualquier problema que pudiera estar relacionado con su salud visual. ¿Cuáles son los padecimientos más comunes que ustedes pueden atender y que nosotros como mexicanos podemos tener? Porque yo creo que debe de haber entre nosotros como humanos más prevalencias a enfermedades o a tipos de enfermedades. Así es. Si hablamos, por ejemplo, de problemas refractivos, o sea que tenemos problemas para acomodar la visión, para ver de lejos, para ver de cerca, la miopía es la que se lleva el primer lugar, que es no ver bien de lejos. Afecta más o menos al 30% de la población. Es mucho, ¿no? Es bastante. Y aparte de esto, es progresiva. O sea, si tú tienes, por decirte algo, a los 20 años una y media dioptrías, a los 40 o 45 ya puedes tener tres dioptrías. ¿Qué quiere decir esto? Las dioptrías es la medida que se tiene desde que entra el rayo de luz hasta que llega a la retina. Entonces, cuando tú tienes miopía, el rayo de luz no se fija en la retina, sino se fija antes. Y esa es la razón por la cual ves borroso, ¿verdad? Le sigue en incidencia el astigmatismo, que es no ver bien de cerca, que afecta más o menos a un 22, 23% de la población. Y por último, la hipermetropía, que afecta más o menos como al 15% de la población. Y para estos dos padecimientos que acaba de mencionar, doctor, ¿ustedes tienen algún procedimiento que pueda detenerlo, que pueda mejorarlo? Sí, claro. Nosotros contamos con un aparato de generación reciente totalmente, que se llama Visumax. El Visumax es un aparato que todo lo hace a través de tecnología láser. O sea, ya no se utiliza como antaño cortes en la córnea para levantar un flap o situaciones más prolongadas, u ojo seco, etc. Esto se terminó con Visumax. De hecho, es una técnica tan amable que se llama Smile. O sea, sonríe. O sea, puedo salir sonriendo ya. Exactamente. Es una técnica patentada que todo el mundo, que se llama Smile, y que hace todo a través de la niña del ojo, todo a través de la zona visual del ojo. Y ya no es como antes, que se requería un corte semicircular en la mayor parte de la córnea. Ya todo lo hace muy rápido. En nueve minutos sales viendo 20-20. Y no tienes ojos secos, la recuperación es inmediata. Casi, casi, si ahorita saliendo del loteciero vas y lo haces, en la noche ya puedes estar trabajando. Ok, qué bueno. Eso está interesante. Oiga, y también, a ver, doctor, nos ha venido con algunas promociones. ¿En esta ocasión será la excepción? No, no será la excepción. En esta ocasión será la confirmación. Tenemos, como siempre, el 50% de descuento en consulta de evaluación oftalmológica. Para determinar cualquier padecimiento que tenga usted en su vista, no nada más si me quiero quitar los leds o no, sino todo se detecta en esa revisión oftalmológica. Y el 20% de descuento en procedimiento visumax para corregir miopía, no ver bien de lejos, corregir astigmatismo, no ver bien de cerca. ¿Tiene algún teléfono que se pueda poner en contacto? ¿Cómo no? También para, ¿cómo hacen válida esa promoción? Todas las personas que digan que escucharon el noticiero, comuníquense al 11 07 10 07, 11 07 10 07. Estamos esperando en este momento su llamada. ¿Ahorita va a tener alguien que contese? Sí, definitivamente. Muy temprano y es sábado. Siempre estamos a sus órdenes, siempre está a su disposición ese teléfono. 11 07 10 07, teléfonos de Omniláser, para que usted llame y no comente, exija lo que dijimos aquí. 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica, 20% de descuento en procedimiento visumax para corrección de miopía y astigmatismo, no ver bien de lejos, no ver bien de lejos. En el procedimiento, entonces realmente es muy atractivo. Tenemos convenios con Fonacot, convenios con tarjetas de crédito a meses sin intereses. ¿Y si no tengo ni Fonacot ni tarjeta de crédito? Bueno, hay un convenio que tenemos con bancos participantes, que es cuestión de que usted hable, donde le podemos ayudar a tramitar un crédito a 36 meses, si usted se quiere quitar los lentes, por ejemplo. Es muy atractivo, es bastante accesible prácticamente a cualquier bolsillo y tiene usted la oportunidad de cambiar su vida. A ver, entonces, ¿el teléfono nuevamente? Como no, con todo gusto, 11 07 10 07. Estamos esperando en este momento su llamada. 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica, 20% de descuento en procedimiento visumax para miopía y astigmatismo. Recuérdenos dónde se encuentra la clínica Omniláser. Como no, con todo gusto, Omniláser se encuentra en la calle de Pestalozzi, 858. Por la del Valle, ¿no? Muy cerca. Exactamente, casi esquina con eje 5 en la colonia del Valle. Estamos muy céntricos, tenemos a su disposición Valet Parking, tenemos a su disposición a todos nuestros especialistas. Todo es cuestión de que usted lo decida para que acude a Omniláser, hable al 11 07 10 07 y obtendrá usted este descuento y obtendrá usted la oportunidad de tener una mejor calidad visual. Oiga, doctor, pues que hay gusto. Y a ver si nos vemos en un par de semanas más, ¿no? Pero con todo gusto, estamos muy a gusto con ustedes. Y, bueno, espero que la gente siga respondiendo como lo ha hecho hasta ahorita. Recuerden ustedes, Omniláser 11 07 10 07. Pues vale la pena, vale mucho la pena. Pues es la salud, es nuestra inversión, es para nosotros al final del día. Muchas gracias al doctor Luis Antonio de Alba, vocero de la clínica Omniláser. Continuamos con mucho más en este espacio informativo. Brenda Morales.